Continuamos en Televisa ahora con una nueva clase de pilates con Mirta de Fusi. Hoy tenemos banda circular corta y la recibimos con esta música. Bueno, bueno, gracias Claudio por presentarme. Sí, y aquí estoy acompañada por Juli. ¿Qué tal Juli? ¿Todo bien hija? Bueno, vamos a comenzar y estamos acá con la banda. Ahí la ven a Juli también con la banda. Son distintas resistencias. Así que ya Juli va a comenzar para que ustedes, seguramente la tienen a la banda, comiencen a trabajar con ella. Ahí la ven separando las piernas. Ahí está. Parece sencillo, pero realmente cuesta, cuesta bastante. Eso, fíjense la posición que tiene acá Juli, la alineación que tiene. Ahí va flexionando. Ahí está. Sí, ahí parece eso. Ahí está. Muy bien, Juli. Ahí más y más. Eso. Hacemos cuatro, si podemos. Cuatro pasos. No sé si nos retan después. Muy bien. Hacelo eso para que vean. Eso. Ahí está. Ahí. Perfecto. Esa alineación, chicos. Ahí está. Ese trabajo. Eso. Trabaja glúteos ahí. La alineación que tiene, el estiramiento. Muy bien. Ahí. Perfecto. La alineación es importante. Si yo no pongo atención a cómo está mi cuerpo, esto no sirve casi, prácticamente para nada. Muy bien. Seguimos. Ahí está. Ahí. Uy, al de costado. Ahí que a veces dicen, tengo que trabajar mis laterales de las piernas. Sí, aductores, abeductores. Muy bien. Ahí. Hacia el otro lado. Muy bien. Bien alineado. Fíjense ese cuello. A veces yo les digo a las chicas, ¿por qué hacen esto? Bajen el cuello. Bajen los hombros. Estiren. Alineen. Perfecto. Esa alineación es tan importante. La vamos a seguir. Sigan ustedes. A ver, Claudio. Seguro está Claudio acá también trabajando. Estirando. Ustedes. Eso. Muy bien, Claudio. Perfecto. Muy bien. Le está invitando a Juli. Muy bien. Ahí. Trabajando brazos. Muy bien. Ahí. Exhala al estirar. Inhala al flexionar. Ahí. Exhala al estirar. Eso. Fíjense. El ángulo de 90 grados que hace entre brazo y antebrazo. La alineación. La conciencia corporal. Eso. La respiración. Ahí está. Eso. Para que te vean. Eso. Perfecto. Exhalo y bajo. Muy bien. Inhalo. Exhalo y bajo. Muy bien. Exhalo. Tres. Bajo. Trabaja muchísimo. Cuádrices. Fíjense el estiramiento de la columna. Y cuatro. Muy bien. Ahí está. Vamos a seguir mirándola a Juli. Ahí trabajar. Ujú. Ese sí que es. Ahí está. Bien. Estira. 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 Allí. Muy bien. Lo que puede. Porque es bastante fuerte. Eso. Muy bien. Allí. Estira. Eso. Muy bien. Ahí. Del otro lado. Ahí. Muy bien. Muy bien, Juli. Perfecto. Acá está trabajando del toy de anterior, del toy de posterior. Si ustedes se dieran cuenta, la zona escapular, cómo está perfectamente alineada. La zona pectoral también está todo relacionado. Muy bien. Yo siempre digo que si tiene molestias lumbares, puede flexionar algo las piernas. ¿Eh? En el caso de que haya una hernia de disco, ¿eh? Por supuesto. Ahí está. Ahora. Seguimos trabajando. Ahí. Va a seguir con las piernas. Este. Aquí. Juli de 10. Ahí está. Ahí. Ujú. Muy bien. Ahí. Mientras Juli está saltando acá al lado mío, yo les cuento que estoy dando... Tengo escuelas de formación y clases en mi instituto, está en el shopping del siglo, a la vuelta del shopping del siglo, por supuesto, en el paseo del siglo, eso quise decir, España entre Rioja y Córdoba, piso 2. Así que están invitados clases de pilates, de yoga, gimnasia, preparto, todo eso en mi instituto, pilates mat, por supuesto, y también esferodinamia, todo lo que es esfera, también se trabaja. Bueno, chicos, me tengo que despedir. Les mando un beso enorme, los requiero. Gracias Juli, gracias por este momento. Y Claudio, nos vemos en la próxima clase. Un cariño. Chau, chau.